RUTINA FAMILIAR Me encantaba los domingos al salir de misa comprar un cochecito de plástico. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde cero. La vida a veces se encarga de llevarnos por el camino que se le da la gana y si eso no lo podemos cambiar, lo que sí podemos elegir es cómo transitamos ese camino. Pues ahora nuestra invitada resulta que hubo un tiempo que estuvo haciendo algunas cosas muy de lleno y de pronto como que da un salto y se va a otras cosas y como que no hay un, digamos algo que le obligue con esto. Sin embargo, este nuevo evento es tan importante como esto. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué tu vida ha sido de esa manera? Hola Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer volverte a ver porque te conocí desde Radio Universidad hace muchos años y tienes un lindo programa, la verdad, y muchas gracias por invitarme. Perdón, nuevamente la pregunta. ¿Por qué dices salto? Sí, bueno, más bien, ¿por qué te puedes meter tanto en algo que de plano no te lleva a ignorar tantísimo lo anterior, sino que como si hubiera sido dos vidas diferentes, por decirlo así? Yo creo que tiene mucho que ver con la plenitud, ¿no? Lo que te llena, lo que en ese momento te hace muy feliz. Y como tú dijiste al principio, por donde te va llevando la vida. Porque uno, yo he aprendido que tú planeas, tienes tus ideas, y qué bueno tener proyectos, tener sueños, pero la vida de repente da giros y tú tienes que darlos con ella, ¿no? Entonces, en aquel entonces, yo me dedicaba a la comunicación, entonces era muy feliz, me gustaba. Y ahora la vida me puso en otra situación que también me gusta mucho, como tú dices, completamente distinta a lo que hacía. Sí, porque incluso los elementos que están en esta nueva etapa de tu vida, entre comillas, no existían en la otra etapa, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Oye, ¿y qué es? Naces de la Ciudad de México, y luego de pronto vas cambiando a diferentes lugares. ¿Por qué y cómo era tu vida con tanto cambio? Mira, al principio nos venimos a vivir a la Ciudad de Querétaro. Mi papá es, bueno, era porque ya falleció, queretano, y su familia también, mi abuelo, mis tíos, todos queretanos, ¿no? Entonces, habían ido a vivir a la Ciudad de México y se regresaron. ¿Su nombre es? Ah, Jesús de la Vega. Jesús de la Vega y Alvarado. La gente, seguramente muchos lo conocerán o lo sorprenden. Sí, 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 sí. Y este, yo reconoce más a mis hermanos ahora, pero bueno. Entonces, nos vinimos a vivir aquí. Yo viví desde los seis años aquí, toda mi infancia. Estuve en los colegios emblemáticos, ¿no? De Querétaro de entonces, el Instituto Plancarte, etc. Cuando entré, cuando salí de la preparatoria y que tenía que estudiar ya la carrera, a mi papá lo cambian a Veracruz. Él estaba, formaba parte del proyecto de Laguna Verde y nos fuimos a vivir allá. ¿Y ese cambio cómo fue para ti? Pues, sí, darte que no me fue difícil. Pero dejabas a tus amigos, dejabas a ver todo lo que conocías. Sí, pero también me emocionaba. Ah, ok. Una nueva ciudad, un nuevo mundo, ¿no? Y este... ¿Cuántos hermanos son? Éramos cinco. Éramos cinco. El mayor se llama Jesús, luego sigo yo. Luego Mauricio, que es el que te digo que seguramente la gente conoce más, Mauricio de la Vega. Falleció hace, ya va a ser cuatro años. Luego sigue Fabián, Fabián de la Vega, que también se dedica a la fotografía. Y luego mi hermana Fabiola. Entonces, éramos cinco. Y nos fuimos para allá. Mi hermano, el mayor, terminó quedándose en estudiar en Veracruz porque él estaba también en ese trance de la universidad. Y dijo, yo no puedo andar de equiparía porque resulta que teniendo poco tiempo en Veracruz, cambian a mi papá a la Ciudad de México y ahí vamos todos a la Ciudad de México, hasta el perro. Y este... Pero él dijo, yo ya no puedo estar saltando uno a otro y se quedó ahí en contra de su universidad. Pero fíjate que veo eso como un dentista. Estás en Querétaro, que es un ambiente, digamos, climatológicamente hablando. Sí. Y llegas a Veracruz, que es otra cosa distinta. Y sin embargo parece que no estás extrañando tampoco Querétaro. Aunque vives pleno tu momento. Yo creo que sí me... Pues sí, era algo nuevo. Yo estaba contenta, estaba con mi familia. Yo creo que mientras estaba con mi familia estaba bien, ¿no? Después regresamos a México y no... La verdad no nos adaptamos a vivir en la Ciudad de México. ¿Ahí por qué? ¿Qué raro? Porque te voy a contar. Mi mamá intentó buscar una casa cerca de donde trabajaba mi papá para no tener que hacer esos desplazamientos de horas, ¿no? Y las escuelas y las universidades ahí cerca. Pero nos costó trabajo encontrar una casa ahí, bueno, al gusto de mi papá y mamá, etc. Y mientras tanto llegamos con mi abuelita. Entonces mi papá iba a trabajar en el sur y mi abuelita había en el norte. Soy una. Entonces no te quiero decir, nos levantábamos todos los días a las 5 de la mañana y hacíamos no sé cuántas horas para llegar hasta las universidades y entrar a las 7 de la mañana. Y luego de regreso mi mamá se quedaba por allá todo el día. Y regresábamos, llegábamos a la casa de mi abuelita como a las 8 de la noche. Entonces era una cosa invivible. Y entonces... Y además la relación entre mi mamá y mi papá no estaba muy bien, la verdad. ¿Eso difícil? Sí. Entonces como que todo eso fue la gota que derramó el vaso y nosotros nos regresamos. Como que era además entendible, ¿no? Es muy difícil sostener algo así. Y entonces viene la buena noticia de que se van a volver a cambiar. Sí, no, bueno, mi papá se quedó en México y nosotros nos venimos a Ibera, Querétaro. Nos regresamos acá, aquí estaba la casa, todo. Hasta el perro, ahí viene con nosotros. Entonces aquí nos quedamos y aquí seguimos nuestra vida, ¿no? Estudiando, este, mi mamá pues trabajando. Y mi papá, bueno, nos veía cada fin de semana, ¿no? Entonces así fue. De pronto te interesa, no sé, una carrera como Relaciones Internacionales. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Me gustaba mucho la idea de viajar. Y yo tenía muchas ganas de trabajar en alguna embajada. Entonces eso me motivó a estudiar Relaciones Internacionales y me hacía un mundo muy interesante. Entonces entré a estudiar, dije, estudio Derecho. Y porque te contaba que el colegio de México abrió la carrera, pero yo estaba terminando la preparatoria. Repruebo una materia y no puedo terminar, no puedo entrar al colegio de México. Es una materia que no tenía nada que ver con la carrera. Bueno, le rogué al maestro, como no tienes una idea, pero al maestro nada que hacer. Y entonces, bueno, decidí estudiar Derecho y hacer una especialidad en Relaciones Internacionales. Pero la facultad de Derecho se abría en la UAC cada año, no era cada semestre. Entonces hago mi examen de admisión. En eso es el cambio de Veracruz, México, no sé qué. Allá me metí en Veracruz a estudiar Derecho. Yo en México también, pero nunca terminé ni siquiera el semestre, porque los cambios fueron muy rápidos. Y entonces regreso a Querétaro. La UAC acababa de regresar a clases porque había estado en huelga, pero yo ya no tenía mi lugar. El director me dijo, si te fijas, hay gente afuera de las ventanas escuchando clase, no te puedo dar lugar. Y dije, no puedo esperar otro año más. Y entonces, pensando con mi mamá, como qué podía estudiar, decidí Ciencias de la Comunicación. Oye, ¿y físicamente o emocionalmente te sentías deprimida alguna cosa así o no? ¿Cómo te afectaba esas cosas? ¿No se hacían tus sueños, pues? No, sí, me desalentó el no poder estudiar Derecho, porque ese era mi sueño. Y Ciencias de la Comunicación era una alternativa que no me desagradaba, pero no era lo que yo quería. Pero también no tenía otra opción. O sea, no podía quedar otro año sin estudiar. Y dije, no, pues ya. Con tu característica, que no sé si la supieras que la tenías, de pronto le encontraste maravillas a Ciencias de la Comunicación e hiciste maravillas. ¡Qué lindo! Gracias por el calificativo. Pues sí, yo me salí en el segundo año de la carrera porque todavía tenía dudas. Y en ese inter, mi mamá conocía al licenciado Augusto Hubert, en ese entonces director de Radio Universidad. Y una linda y fina persona que me dio la oportunidad de trabajar. Y ahí empecé a apoyar en algunas cosas y todo. Y ese fue mi contacto con la comunicación. Te comentaba que el maestro de Alberto Martínez, que trabajaba ahí, me dijo un día, vamos a grabar un anuncio contigo. Si tu voz funciona, te vamos a utilizar en más anuncios y todo eso. Y si no, bueno, pues no pasa nada. O sea, no todos registran bien. Creo que fortuito eso, ¿no? Como que quién lo planeó, por qué iba a pasar algo así. Y sin embargo. Y sin embargo sucedió, les gustó mi voz y entonces a partir de ahí se me abrió un mundo. Porque después no era solamente grabar audio, sino conducir programas. Después me invitaban como maestra de ceremonias en algunos eventos. Y entonces fui incursionando ahí y regresé a mi carrera. Porque me di cuenta que sí me gustaba. Pero realmente, pues, ya lo hacías bien y no lo habías estudiado. Pues no estabas realmente alguien que te dijera cómo vocalizar, cómo conducir, cómo etcétera. O sea, habías estado nada más con las bases, pero no con la carrera. O sea, ya estaba en ti. Pues yo creo que a lo mejor sí. A lo mejor sí, porque bueno, la voz registró bien. Entonces, bueno, ya era algo que yo traía, bendito Dios. Pero tienes buena dicción, no es nada más registrar bien. Es muy buena tu dicción. Muchas gracias. Pero fíjate que sí, tuve gente muy linda que me ayudó, que me decía, abre más la boca. Mi mamá, por ejemplo, me decía, abre más la boca porque no se te entiende. Entonces ella me ayudaba. Me ayudó gente muy linda. Me acuerdo, por ejemplo, de, ay, se me fue ahorita el nombre. Un licenciado muy, muy, muy buena gente, Alejandro Ledesma. Él me decía, el onceavo mandamiento es enseñar. Dijo, porque tenemos que enseñarles a los demás lo que sabemos y hemos aprendido. Entonces él me enseñó a manejar los controles de la cabina. Liz González me enseñó un poco de vocalización y demás. Entonces yo creo que sí, tuve gente muy linda a mi alrededor que me ayudó a perfeccionar y aprender. Y tú sabes que con el paso del tiempo y con este trabajo, pues vas aprendiendo todos los días. O sea, nunca se dejó de aprender. Joaquín San Román me enseñó también muchas cosas, el señor San Román. Entonces yo creo que tuve muy buenos maestros, sobre todo muy buenos ejemplos. ¿Y por qué dejaste Radio Universidad? Porque regresé a la carrera y llegó un momento en que ya no podía seguir. Era o Radio Universidad o mi carrera. Entonces salí de Radio Universidad y después empecé a incursionar en la radio comercial, que ahí fue donde tuve el gusto de conocer al señor Joaquín San Román. Y entré en la radio comercial, luego el gobierno del estado me invitó a... Un poquito antes de llegar. Ah, perdón. No, no, está bien. No estás muy bien. Y más bien, disculpa. No, no, no. ¿Cómo sientes la diferencia entre una radiodifusora comercial junto con otra que es netamente cultural? Ya son dos enfoques diferentes. ¿Cómo lo sientes tú? Sí, sí había diferencia, obviamente. Porque en uno, por ejemplo, los promocionales que yo grababa eran para eventos que iba a haber, sobre algún programa que se iba a presentar. Pero en la radio comercial no, era completamente distinto. Era para vender productos. Y ahí incluso la entonación era distinta. Por eso te digo que yo tuve maestros, ¿no? Gente que me ayudó porque ya no era lo mismo hablar del concierto que se iba a dar, de la orquesta simpónica o algo así, que hablar del nuevo producto de limpieza que había salido. Entonces, sí era distinto. Además de que ahí los tiempos eran como muy exactos. Yo en Radio Universidad a lo mejor conduciendo un programa podíamos extendernos una cosita de nada o a lo mejor no meter en el promocional en ese momento porque había, se estaba extendiendo la entrevista. Pero en la radio comercial no, ahí era distinto. Entonces, sí se había... ¿Y eras de los que saludaban a la abuelita y al abuelito y a los que vivían en quién sabe qué tanto? ¿No te tocaba eso? Fíjate que no, a mí me tocó estar en la radio comercial conduciendo un programa sobre salud. Entonces, entrevistaba médicos y era muy bonito. Y bueno, sí me tocaba abrir el micrófono por si alguien quería hacer preguntas y todo, ¿no? Entonces, esa parte, pero no. Pero también la medicina por ahí te hizo ojitos un tiempo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, la medicina, digamos que es mi sueño no cumplido. Pues fíjate que cuando después entré en la universidad, una amiga mía que era acompañada de mi carrera, ya nos habíamos graduado las dos, me dijo que estaba buscando uno que había sido maestro nuestro, que estaba buscando dos chicas para que la ayudaran porque se iban a producir unas cápsulas diarias para transmitirlas a través de TVQ, ¿no? Entonces, entré a trabajar... ¿Y qué es TVQ? La televisora queretana que había, ¿no? Aquí en Querétaro hace un buen de años. Un buen de años, sí. Yo creo que es del 84, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, este... El caso es que en una ocasión tuvimos que hacer unos programas para el Seguro Social, que iban a tener una celebración, un congreso, algo así. Y entonces empecé a entrar con las cámaras, todo en el quirófano, en la sala de parto, en donde tenían los instrumentales, recorrer los pasillos, conocer qué era la vida por dentro de un hospital, ¿no? Quien yo nunca había conocido. Y me encantó. Me enamoré de la medicina al grado que estando ya trabajando, intenté entrar en la facultad de medicina, hice mi examen de admisión y entré y todo, pero no podía. La carga entre el trabajo y la carrera era mucha. Yo creo que ya no era mi momento y entonces decidimos seguir adelante. Regresamos del paréntesis. Entras ahora a gobierno. En gobierno, bueno, sí. Nada más conduciendo, bueno, primero conduciendo, co-conduciendo, porque el otro conductor era Rafael Ramírez, conducíamos el programa de Sábados Querétanos. Era un programa que a lo mejor algunas personas que tienen mi edad, o no creo que los más jóvenes se acordaran, era, se ponía aquí afuera del Palacio de Gobierno, una pequeña, este, tarima, y bueno, venían grupos musicales, folclóricos, y todo era todos los sábados en la tarde. Cuando terminó la carrera, mi primer trabajo fue en Gobierno del Estado, en la Secretaría de Turismo del Estado, pero después me cambio a TVQ y después a la UAC, y entonces, este, eso fue mi salto, ¿no? Pero también tienes otro salto ahí, de la radio a la televisión. ¿Cómo lo ves? Pues, a mí me encantaba la televisión. La verdad es que fue toda una experiencia. Yo empecé como guionista de un programa infantil y apoyando en la producción y todo eso, ¿no? Entonces, a mí me encantaba todo eso porque era como vivir lo que había aprendido en la carrera y me gustaba mucho ese mundo. Entonces, después empecé haciendo algunos reportajes para el programa con mayúsculas, que lo producía David Estrada. David Estrada. Sí. Y primero empecé produciendo algunos reportajes, algunas notas, porque era un programa de revista, y después me invitó a conducir el programa. Entonces, lo conduje junto con Manuel Naredo, no sé si tres años o más, de verdad no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, y fue toda una experiencia también, era muy lindo. Son diferentes fases, y por lo que veo no va a estar fácil la respuesta, pero ¿cuál fase te gustó más? Porque veo que todos te metes de lleno. Sí. Qué buena pregunta. ¿Cuál me gustó más? Yo te veía muy bien en conducción, pero no sé si era tu favorita o no fuera de nada. Fíjate que me gusta mucho la conducción, pero la producción me gustaba más. Producir videos, porque yo sentía cuando producía video o cosas así. ¿Qué quiere decir producir video? Bueno, en la universidad después esas cápsulas se acabaron, y entonces nos quedamos trabajando para la universidad en el área de comunicación, y hacíamos videos, por ejemplo, la Facultad de Medicina necesitaba algún video promocional, o el video institucional de la universidad, o el video institucional de la Facultad de Leyes, o cosas así. Eso hacíamos mi compañera y yo, y entonces me encantaba porque me daban la información de qué querían que se dijera, y entonces yo le daba una forma, lo redactaba, imaginaba qué escena podíamos poner ahí, qué música. Me encantaba, por ejemplo, la parte de musicalizar los videos, porque se me hace que la música es fundamental para un video. Entonces, esa parte me gustaba mucho, como que es muy creativa. La conducción es muy linda, pero siento que en la conducción estás haciendo eso, ¿no? Lo que alguien produjo, ¿no? Pero... Estás inventando todo, es creativo, es tuyo. Es creativo, es muy creativo, sí. Entonces fue muy lindo, tuve muy lindas experiencias. Te comentaba que ganamos dos premios nacionales, un segundo y un tercero. El primero fue el tercero, luego fue el segundo. Siempre con cuestiones de salud, y fue muy lindo. Por ejemplo, a mí me encantaba ver el video institucional cuando había algún evento en la universidad y que lo ponían y que a la gente le gustaba. Me daba gusto porque decía, lo hice bien, creo que quedó bien, ¿no? Entonces, esa parte me gustaba mucho. Conducir eventos, digamos, afuera, en un teatro o algo así, ¿esa también fue parte de tu experiencia? Sí, 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 sí. ¿Y cómo la viviste? Muy bien, me gustaba, a veces me daban muchos nervios porque no es lo mismo conducir delante de una cámara que conducir frente a un auditorio José Fortis lleno, ¿no? Entonces, sí, impone, impone, pero también es muy lindo. ¿Errores que hayas cometido? Híjole, yo creo que muchos, pero así que me acuerde... Ay, Dios. Así que me acuerde de un error, no, pero sí me acuerdo cuando vino Luis Donaldo Colosio, en paz descanse, a San Juan del Río cuando estaba en campaña política. Me acuerdo que iba a conducir el evento y por alguna razón, de verdad, no calculé, se me hizo tarde. Y llegué tarde, yo me moría de la vergüenza. Afortunadamente, el candidato venía más tarde que yo. Y entonces, eso sí fue algo que me apenó muchísimo y dije, nunca más, o sea, siempre tengo que estar antes, ¿no? Porque la verdad, me moría de la vergüenza. Y en ese evento, por ejemplo, me acuerdo que fue muy complicado porque me habían dado un guión y las personas a presentar y luego llegó otra persona, todos de la política. ¿Quién te dio eso? No, es esto, ok. Llegaba otro, no, ¿quién te dio? Entonces, yo a la menor ya no sabía qué es lo que iba a decir a quién era presentar hasta que llegó alguien y me dijo, no les hagas caso. Tú nada más presenta al candidato, no sé qué, y él, él suelito. Él presentará a los demás. Ok, perfecto. Entonces. Ahora, al revés, momentos que te hayan llenado bastante. Los premios me llenaron mucho, mucho. Fue como un, este, pues sí, un triunfo, ¿no? O sea, me dio gusto saber que lo había hecho bien, ¿no? Esos. Y además son, pues es un premio que no, no estabas concursando por él, es por tu trabajo y de pronto te dan un plus. Sí, 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 sí. Ahora, me encantaba porque algo que me llenaba mucho también era hacer vidos de medicina. Me encantaba porque yo decía que conjuntaba las dos cosas, mis dos amores ahí, ¿no? Fíjate. Bueno, pero de pronto aparece un tercer amor o algo así por ahí. Sí. Dime, ¿cómo, cómo es que cierras este ciclo y te vas a uno nuevo, donde te digo los elementos son totalmente nuevos y diferentes, otra forma de pensar, otra forma de ver la vida de lo que estaba acá? Un cambio radical. Sí. ¿Cómo se dio eso y por qué? Pues mira, conocí a mi esposo en Michigan. Él venía, es italiano. Él, este, por cuestiones distintas nos encontramos allá, nos conocimos allá. Él, se regresa a Italia porque había terminado el periodo para el cual le había ido de un trabajo. ¿Te dio el flechazo? Fíjate que al principio no, ¿eh? No fue así de que lo vi y me encantó, no. Me cayó muy bien. Este, nos conocimos en, en, en una escuela de inglés, ¿no? Estábamos en salones distintos, yo estaba en un nivel y estaba en otro. Y este, y íbamos en las tardes porque él había ido por cuestión de trabajo y, este, yo por, otra cuestión también. Y entonces ahí nos conocimos, ¿no? Bueno, el caso es que un día fue muy curioso, empezó a llover y yo salí y estaba hablando con un chico y entonces él, yo no sé dónde salió, me puso el paraguas encima porque me estaba ahí mojando. Y se me hizo un detalle, ese fue el flechazo, se me hizo un detalle de caballerosidad tan especial. Y ya. El caballero que va a rescatar a su dama. Ándale a su cuenta, sí. Aparte, bueno, estuvimos en contacto, yo me quedé todavía en Michigan un par de meses más, el regreso a Italia, y estuvimos así en contacto por dos años y medio. Y, este, nos casamos aquí en Querétaro y me fui a vivir a Italia y se retó. ¿De qué manera dejaste la televisión y la radio? La televisión ya no estaba, en la radio ya participaba muy poco. Y, bueno, en la universidad, pues sí, se retó, renuncié, etcétera. Agradecí tanto que recibí de la universidad, tanto cariño y todo. Y, este, y me fui a vivir a Italia. Italiano, español, inglés, ¿qué más? Sí, nada más. Nada más. Bueno. Oye, y entonces ahora, tu nueva vocación, tu nueva vida, que dicen que no hiciste la reencarnación, parece que en esta vida, en la propia vida, sí existe, porque estás en un proyecto totalmente nuevo. Totalmente distinto, sí. ¿En qué consiste ese proyecto? Fíjate que tuve dos, tuvimos dos niñas, nacieron allá en Italia y nos venimos a vivir a México hace, yo creo que ya 16 años, más o menos. Cuando llegamos aquí, como al año de estar aquí, por azares del destino conocimos el movimiento de Schoenstatt. Y entonces entramos a formar... ¿Schoenstatt qué es? Schoenstatt significa lugar hermoso. ¿Es de Alemania? Alemania, sí, en alemán. Y es toda una historia, ¿no? Un movimiento que nace en Alemania, en un lugar que así se llama, Schoenstatt. Y entonces entramos a formar parte de, ¿cómo? Como matrimonios, porque nos llamó mucho la atención que había grupos de matrimonios, entonces empezabas a tener como un camino y un crecimiento muy lindo, ¿no? O sea, no solamente en cuestión de religión y más, ¿no? Sino de, por ejemplo, cuestiones como el diálogo matrimonial, como todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Lo cotidiano? Sí, lo cotidiano. Y las niñas entraron también a formar parte de los grupos de las niñas, ¿no? Entonces también aprendían cosas muy prácticas. No era que todos los días íbamos a rezar. No, digo, no está mal rezar, pero no era eso, era crecer como parejas, ¿no? Y fuimos creciendo en el movimiento y con el paso del tiempo hicimos lo que se llama la alianza de amor con María. Y después fuimos teniendo algunas tareas ahí adentro, nos encargamos de algunos grupos y de matrimonios. Y esa parte nos encantó, ¿no? Porque es muy lindo de alguna manera acompañar a los matrimonios. No porque nosotros seamos lo máximo, sino porque los matrimonios necesitamos alguien que nos dé la mano para seguir adelante. Y porque nadie nos enseña esa parte. Qué lástima que ya nos están diciendo que nuestro tiempo se ha acabado, que ha pasado rapidísimo, por cierto. Y pues nada más casi para despedirnos, ¿hay algún juego del destino que hace que primero se enamoren dos personas y de pronto con el paso del tiempo como que van sacando sus esencias o lo que alguien dice el cobre y empiezan a separarse? ¿Qué falla ahí o por qué de pronto tanto amor hasta puede volverse tanto odio? Yo creo que es falta de, no sé, de ponerte en el lugar del otro. Falta de entendimiento. Pues mira, ahora sí es un adiós, pero ojalá que podamos tener una segunda parte y hablamos de esta nueva fase. Pero finalmente pues yo creo que uno está eligiendo la forma en que va a responder ante tanto cambio. Y tú has decidido hacerlo siempre con lo mejor de ti. Como crear lo mejor de ti. Qué lindo, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes de veras por acompañarnos. Soy Lalo Silva y ojalá que sigamos todos tratando de darle a la vida lo mejor de nosotros. Compartirla por lo menos. Gracias. Enseñanza de vida. La vida es sencilla. Nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!